Hola, soy Keilo, esto es Tremendo Viaje Hola, ¿qué tal? Hola, estoy aquí Y nada, estoy aquí en París Bueno, estoy a punto de irme, he hecho ya para el siguiente destino Y quería enseñarles el apartamento donde he estado viviendo estos días He estado aquí cuatro noches Estaba un poco hecho mierda porque me voy ahora Estaba teniendo a hacerme el desayuno y tal Y está un poco bueno, pero realmente es un apartamento para vivirlo, no sé Aquí está el baño, que es lo... Que más me mola, es su pesada tal Sus toallas tiradas, pero vamos Vamos a recoger Aquí está la bañera, la ducha Unas ya estas con multichorros y tal Que la verdad que... Está guay O sea, solamente esos chorros de estos En, no sé, telas de lujo y tal Está chuncristo, perdonen ustedes Que no tenga café para ofrecer Y nada, aquí un recibidor Aquí Se va a hacer la comida y tal, ahí nada Media baguette que no voy a comer ahora El fregadero Los patos ya están fregados No tiene cama Como tal, pero tiene un sofá cama Está super guay Yo ya deshice un poco el dedo y tal Y, por ejemplo, cuando estás en el día Pues estar ahí en el sillón todo padre Luego tienes una tele con... Con digital pool francesa y esas cosas Te le guay Y estas son las vistas De este apartamento No se ve en la Torre Eiffel Pero esta está en Montmartre Pero bueno, a ver Yendo para allá, que no sé si se ve en el vídeo Hay un supermercado a 50 metros y una lavandería Hay un par de líneas de metro cerca Y está bastante guay Y la verdad que... Yo que nunca me había quedado en un apartamento Hoy ha sido muy de hostel y tal Me ha molado mucho Así que nada Este es más o menos el apartamento Debería estar más ordenado Pero... Vaya Está en modo piso soltero Así que nada ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!